Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos una vez más. Yo soy la propia Nadelén y espero que estén todos súper bien en sus casas y que estén con muchas ganas de aprender sobre la Palabra de Dios. Para comenzar, vamos a juntar nuestras manitos, a cerrar nuestros ojos y a entregarle a Dios la clase de hoy. Señor, te damos gracias por un día más que nos das. Te agradecemos, Padre, por la clase que vamos a dar hoy. Te pedimos, Señor, que pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Y te pido también, Padre, que bendigas la vida de cada niño que está en sus casas, Señor, viéndonos hoy. En tu nombre, Padre. Amén. Chicos, y ustedes saben que todas las personas tenemos una familia. No hay nadie que no tenga una. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Algunos tienen solamente papá, otras solamente mamá. Algunos viven con sus abuelos inclusive. Y yo tengo una familia y seguro que vos que estás en tu casa también tenés una familia. Y así como cada uno de nosotros somos parte de una familia, también podemos ser parte de una familia mucho más grande. ¿Y ya saben cuál es? Sí, podemos ser parte de la gran familia de Dios. Y ser parte de ella es el privilegio más grande. Pero, ¿cómo podemos ser parte de la gran familia de Dios? Bueno, para llegar a ser parte de la familia de Dios, debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque la Biblia dice que los corazones de todas las personas son malos. Y eso hace que nos desviemos del propósito de Dios. Y ese propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos y estar con Él para siempre. Entonces, tenemos que creer que la sangre de Jesús en la cruz nos habla de todo pecado y recibirlo como nuestro Salvador. ¿Y dónde podemos ver esto? En nuestras Biblias. Y la Biblia nos dice en Juan 1.12 Que a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¡Guau! Y ahora somos herederos del reino de Dios. Además, la Biblia tiene historias fascinantes, como la de hoy, que nos relata cómo los primeros cristianos empezaron a reunirse y compartir todo lo que tenían para ayudarse entre ellos. Y se recuerdan cómo el profe Guille y la profe Emi nos contaron que ellos eran muy unidos y estaban todos reunidos esperando en oración. Y como vimos, todos ellos formaban parte de la gran familia de Dios. Y es genial ser parte de la familia de Dios. Porque cuando venimos a la iglesia, podemos conocer nuevos amigos, podemos estudiar la palabra de Dios juntos, podemos hablar a Dios juntos y podemos orar unos por otros. Y todo eso por lo que Juan 1.12 nos dice, que es el versículo que vamos a estar aprendiendo. Y dice así. A quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1.12 Chicos, y me encantó estar con ustedes hoy. Vamos a terminar nuestra clase con una oración, ¿les parece? ¿Juntamos nuestras manos? ¿Cerramos nuestros ojos? Señor, te agradecemos, Padre, por esta clase que pudimos tener hoy. Te pedimos, Señor, que esto se pueda grabar en nuestros corazones, Padre. Y te pido, Señor, que cuides la vida de cada uno de los niños que ahora mismo está habiendo, Señor. Te agradecemos, Padre, en tu nombre. Amén. Chicos, y no se olviden que la tarea de hoy la dejamos acá abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.